Señores, con nosotros está Hugo Vera. Son las 8.44 minutos. Nosotros vamos a conversar con Hugo Vera sobre la situación esta que tantas especulaciones ha producido sobre el contrato con la empresa Transcor, que está en una supuesta investigación judicial. Uno de los casos más extraños que nos ha tocado tratar es este. Así es, así es. Sumamente extraño. Así es, así es. Buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Don Julio, gracias a usted, a todo el equipo, a todo el elenco. Bienvenido, hermano. Agradecido. Empezar con lo siguiente. Número uno, mucha gente se va a preguntar y se podría preguntar por qué yo no he hablado. Sí. Tengo un año prácticamente sin hablar. Y yo quiero responder eso primero porque no lo he hecho. Y la primera participación que estoy teniendo con este tema lo estoy haciendo aquí en El Sol de la Mañana y en una exclusiva en El Sol de la Mañana, porque lo que la prudencia dictaba a una situación de esta naturaleza era hacer lo que yo hice, mantener el silencio, retirarme primero responsablemente de la posición, mantener el silencio, hasta tanto no se investigara el tema. No se investigue, no se haga el proceso. Entonces, con el tiempo que se vaya a tomar, yo quería que fuera un tiempo de un mes, dos semanas, o sea, es una situación bastante difícil, pero se ha tomado todo este tiempo y mire dónde estamos en el día de hoy. Por eso me manejé para no hablar, para tener esa prudencia como Estado, como exfuncionario también, como una persona de respeto, número uno. Número dos, ¿por qué hablar? Entonces, ¿por qué vine a hablar? A raíz de los últimos acontecimientos, creo que en el último mes aproximadamente, con toda la situación que ustedes han visto, rueda de prensa, ahora veo que se filtra desde hace unas cuantas semanas un documento, aparentemente la auditoría, que era lo que todos estábamos esperando, pero vemos un documento que no sé si es verdad o no, no tiene firma, la verdad es que no sé, pero yo no tengo el documento. O sea, a todo esto, hay un documento rodando, se hace una rueda de prensa, se habla una serie de cosas que yo me quedo sorprendido, hablar de cancelación de contratos y todo eso, cuando yo dejé todo eso cancelado y suspendido. ¿Ese documento al que te refieres es la auditoría o la auditoría no? El documento, yo no puedo decir que es verdad o no. Porque la Contraloría no hace auditoría, no hace auditoría. La investigación. La cámara de cuentas. La cámara de cuentas, pero es que te refieres a lo de la Contraloría. Al documento de Contraloría. Al documento de Contraloría, exactamente. Entonces, entendiendo esto y viendo esto, vine en el día de hoy a explicarle, a explicarle con documentos, lógicamente me acompaña, usted lo anunció ahorita a Laura Costa. Laura Costa no es mi abogada. Laura Costa es una amiga de la familia que yo contraté desde que empezó este proceso. Yo la contraté personalmente para que me investigara a mí. Yo necesito un externo que me investigue a mí este proceso. Yo tengo que estar claro de lo que está pasando porque no estaba claro, estoy sumamente claro, pero no estaba claro en ese momento de lo que estaba pasando. Entonces, le paso a contar. A mi llegada al Intran, uno de los puntos más importantes, el tema del tránsito. Principalmente en el Distrito Nacional, que es donde tenemos lo mayor inconveniente. Hacemos todas las evaluaciones que se tienen que hacer desde el Intran, los equipos que se tienen en el Intran, lo que no se cuenta en el Intran, cómo funciona el sistema, cómo no está funcionando el sistema en el Intran. Se hace todo ese proceso de evaluación y, lógicamente, luego de las evaluaciones, de los expertise técnicos, de todas las evaluaciones presupuestarias, se construye y se decide, vamos a hacer este proyecto que no estaba planificado, ni siquiera en presupuesto, pero en reuniones con el Poder Ejecutivo, se definió que se podían conseguir unos recursos para que un proyecto de esta naturaleza que compagina con una serie de cosas tan importantes en materia de tránsito, seguridad vial, en materia de transporte, se tenía que hacer. Así se dispuso. Se construye el pliego de condiciones. Ojo con esto, pliego de condiciones. Que debe de ser revisado, como así lo fue, por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a la cual incluso un pliego de condiciones, que la misma Dirección de Contrataciones Públicas le hizo unas correcciones y hubo que hacerle una enmienda, o sea, en conocimiento pleno de todo esto, no hay que corregir esto, 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 lo otro, como se hizo con la Dirección General de Compras y Contrataciones. Se hace el proceso, entonces, de subir esta licitación. Vamos a hacer el proceso de la contratación de este sistema. Y yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. No por este proceso, sino desde mi llegada al INTRAN, yo lo primero que hice fue apartarme de todo lo que tenía que ver con el tema de compra y contratación. No por privar en serio, no serio, esto, lo otro. Yo creo que aquí, mientras más la gente dice que es serio, más buquen ahí que hay temas. Sino un tema de responsabilidad. Y yo que no soy abogado, no tengo esa especialidad en compras, pon un equipo de personas que son los que están encargados en esa materia particular de compra. Pero como quiera, para este proceso en particular, y es bueno que la gente lo sepa, para este proceso en particular, yo directamente, por comunicación, por escrito, invité, haciendo, si se puede decir, un exceso de transparencia, pero no era buscando un exceso de transparencia, era buscando evitar esto que está pasando en el día de hoy. Sabiendo yo los intereses que hay, 1.700 gente que quiere participar en procesos de esta naturaleza, 1.000 gente interesada. Ustedes conocen eso, siempre. Esto, lo otro. Yo lo que tengo que cuidar es, cuidar eso para que no me lo vayan a entorpecer. Lógicamente, luego viene un proceso electoral que hay que evitar todo esto. Y por eso yo invito, tanto a la Dirección General de Ética Gubernamental, como a la Dirección de Compra y Contrataciones, no solamente que la Dirección de Compra y Contrataciones revise el pliego, todos los mecanismos preventivos, todo lo que puede decir. No, ven, participa aquí en la licitación. Participen en este proceso. Mándenme veedores. Hagan lo que ustedes tienen que hacer. Así mismo lo hice con el CODINTRAN, con el CODINTRAN, que es el Consejo del INTRAN, que participan todos, bueno, varios ministerios de aquí, no todos los ministerios, varios ministerios, incluyendo el Ministerio Público, que tiene un representante, tiene el representante de la Liga Municipal Dominicana, tiene el representante que lo preside el Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública, bueno. Y los demás ministerios e instituciones que comparten ahí. También los invito para que participen, como bien lo hicieron también, para ver y velar todo este proceso. A medida que va transcurriendo el tiempo, arrancamos en febrero el proceso de licitación. En el mes de marzo, si no me equivoco, recibimos un acto de solicitud a suspensión, vamos a decirlo de esta manera, de este proceso por una empresa llamada SSC Group. Esa solicitud, o esa protesta, o lo que sea como se le quiera llamar, que hizo esa empresa, fue al Tribunal Superior Administrativo. ¿Esa empresa había participado en la licitación? No, no, no había participado en la licitación. Pero quería que se suspendiera, eso puede, eso, una empresa tiene libertad de eso. No, 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 pero si no ha participado en una licitación, si no ha sido perjudicada en una licitación, no creo que pueda haber hecho eso. Se supone que no, pero hizo eso. Pero se supone, yo le estoy diciendo... ¿Y es dominicana, Hugo? No conozco lo que yo le estoy diciendo, lo que pasó, si una gente puede, si no puede... Yo le estoy hablando aquí con lo que pasó y con los documentos que están allá para cualquier tipo de cosas. Cuando sucede esto, se van al Tribunal Superior Administrativo, con esto estamos dentro del proceso, y el Tribunal Superior Administrativo falla en contra de esa empresa y autoriza, se sigue el proceso de licitación y seguimos normal. Se hace todo esto documentado, se hace la apertura de los sobres, primero, posterior a esto, se hizo una invitación de interés a todo el que quiera ver lo que hay, cualquier pregunta que se tenga que hacer, que aparecieron unas 22 empresas interesadas, 20, 22 empresas interesadas, vamos con este proceso, luego con los procesos de las ofertas también y todo eso, todo eso documentado, grabado, todo, hasta que se hace el proceso de la prueba de conceptos, que ya es cuando se van a aprobar de las empresas que están licitando, se van a aprobar los equipos, se van a ver las propuestas que incluso en ese tipo de presentación, y como estamos hablando de temas que tienen que ver con la seguridad nacional, ahí estaban los organismos de seguridad nacional también, viendo, revisando, supervisando todo lo que se estaba haciendo, o sea, estábamos hablando de que yo como director de esa institución me sentía confiado y blindado porque tengo todo el que tiene que estar en este proceso, lo tengo ahí, lo tengo viendo, lo tengo supervisando, lógicamente también. Hasta ahí todo está bien, todo va tranquilo. Sale la empresa adjudicada, eso fue en el mes de mayo, en el mes de mayo también antes, la firma del contrato se hizo en junio, antes de la firma de ese contrato, en mayo, recibimos de parte de la dirección de compra y contrataciones otra notificación de la misma empresa SS Group que había tenido el fallo en contra en el tribunal administrativo, nosotros recibimos ese documento de la dirección de compra en mayo y un documento que respondimos automáticamente, si tú recibes un documento de la dirección de compra tienes que responderlo automáticamente y absolutamente todo siguió normal, no se hace una advertencia de absolutamente nada, todo sigue normal. En junio se hace la firma incluso del contrato, ya viene en mayo el proceso de adjudicación, en junio se hace la firma del contrato. ¿Contrato qué? ¿Para qué? Y es bueno que la gente sepa esto, sepa esto, número uno, para hacer un proceso de licitación de cualquier institución y esto lo digo incluso para todos mis amigos funcionarios públicos, que están expuestos al igual que yo a esta situación que yo estoy viviendo todavía lamentablemente en este momento. Para tú hacer una licitación es la dirección de compra que tiene que validarte absolutamente todo. Cuando tú dices absolutamente todo, ¿a qué tú te refieres? Liego de condiciones, la veeduría de todo el proceso, revisan cada paso. Todo, cualquier tipo de... Pero lo revisan si hay alguna normalidad o si hay algo... O si hay algo... O si hay algo... O lo revisan por default. No, tienen... Tienen su monitoreo para tú y... Aunque no haya ninguna impugnación. Aunque no haya impugnación, tú tienes tu monitoreo de todo. Porque ellos te dan un cheque, ellos te legitiman, ellos te... Te aprueban. Te validan. Bueno, si te permiten hacer todo porque si no, tú no puedes subirlo al sistema, si no está todo completo y validado, no te lo ponen en el portal del sistema. A donde yo quiero llegar es que si este contrato se firmó es porque tú dices que Compre y Contrataciones validó el proceso y lo dio como bueno. Yo no te puedo decir que con una carta, con una carta ellos lo dieron como bueno porque no funciona de esa manera, pero sí. Siguió. Mientras tú no me adviertes, mientras tú no me notificas, tú no me dices, todo sigue igual. Nosotros estamos aquí hablando y no sabemos si la emisora está fuera del aire o no. Eso es el técnico. No somos nosotros. En ese caso, ¿tu comité técnico o Compre y Contrataciones? No, yo digo el técnico. En este caso estoy diciendo Compre y Contrataciones porque para la institución todo está pasando de manera normal. Todo está pasando de manera normal. Sucede todo esto. Sucede todo esto. Y es bueno también señalar que incluso para tú hacer el contrato a una empresa, es importante que esto la gente lo sepa. Para usted hacer un contrato en el caso de la institución, de una institución como el Interam, nosotros tenemos una unidad de control interno de la Contraloría dentro de la institución. Aparte de tu comité de Compre y Contrataciones. Que tiene que velar y ver por todo esto porque a través de esto se manda la Contraloría que aquí la gente sabe que hay que darle el lengua a Drácula para sacar hasta un libramiento, registrar algo en la Contraloría por los procesos que son tan complicados y tediosos. Y todo esto se hizo de la manera que se tenía que hacer. Se registra el contrato, la Contraloría, se deja todo registrado, lo hace la Contraloría. Hasta este punto va todo bien. Está todo caminando bien. Nosotros creo que en agosto fue que recibimos algunas notificaciones, no sé si fue de ese grupo, en agosto o septiembre que también se respondieron sin ningún tipo de inconveniente. Se sigue haciendo el proceso, ya se hacen los avances de los pagos. Se hacen dos avances de pagos del 20%, un 10% primero, un 10% segundo. Pero para usted hacer esos avances de pagos, se supone que está todo documentado, que he validado el 100%. aprobado. Se hacen los pagos. Está todo bien. Por eso yo, cuando ustedes me hacen la llamada días antes de esto, yo les digo, pero es que yo no sé qué es lo que está pasando, pero está todo bien. Hasta ahí está todo bien. Pero no puede ser que después de junio, julio, agosto, septiembre y a finales de octubre, a finales de octubre, se me permite firmar el contrato, se permite hacer todo el proceso de adjudicación, se permite hacer todos los procesos de libramiento, se permite hacer todo esto, todas las unidades de control permiten hacer todo esto, entonces... ¿A qué empresa? A la empresa ganadora, que fue la empresa Transcor, que fue la empresa que ganó, la empresa que ganó, que tiene... Ahí en documento tiene que cumplir con todas las órdenes que dice la ley... ¿Con cuáles empresas compitió Transcor? No recuerdo el nombre de la otra empresa. O sea, eran dos, nada. Eran dos, eran 20, 22, pero al final terminaron dos participando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El 26 de octubre, 26 de octubre, yo recibo una comunicación de la Dirección General de Compras y Contrataciones, eso fue un jueves, con una serie de puntos de advertencia que yo mismo me alarmé, yo digo, ¿qué es esto? Y tú estas cosas con una serie de señalamientos, una serie de cosas, 26 de octubre. Después que el contrato estaba adjudicado. Ya pagado. No, no, no. Y pagado el 20%. Se ha pagado. Se ha pagado. Y tú hablas con Carlos y le dices, Carlos, ¿qué es esto? Explícame. No, no, yo recibo un documento, yo me reúno con el equipo de compras de la institución, con el equipo legal de allá, miren este documento, siéntese a responder esto, ¿qué es lo que pasa con esto? No, empiezan a chequear y se empiezan a trabajar jueves, te dan creo que un perlazo de cinco días para tú responder, cinco días para tú responder, entonces vamos a empezar a trabajar, trabajamos hasta el fin de semana, pero sucede, si eso es un jueves, yo tengo cinco días para responder. Son días laborables. El lunes en la mañana nos encontramos con una rueda de prensa. ¿De quién? De la Dirección General de Compra y Contrataciones, leyendo toda esa cantidad de información y toda esa cantidad de cosas que a mí me notificaron el jueves, 26, y no habían pasado 48 horas laborables y ya se estaba haciendo, en vez de llamar a la institución o en vez de explicarle, mira, está pasando esto a la institución o lo que sea, se hace una rueda de prensa, que eso es lo que me queda, deja a mí más sorprendido y que digo, coño, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? O sea, esto es una rueda de prensa en la mañana para una situación que ni siquiera yo he respondido, o sea, me lo acaban de decir ahora mismo, yo no sé nada, pero está bien. Ahí yo pido una reunión incluso en Compra y Contrataciones para preguntar y qué es todo esto que está pasando y lo que me dicen en Compra y Contrataciones es que me limita a responder ese documento. Digo, ¿pero para qué diablo yo voy a responder un documento? ¿Exativamente eso? O sea, se dice... que me limita a responder ese documento, limita a responder ese documento, pero un documento que ya se había hecho una rueda de prensa en la mañana de ese mismo día. ¿Qué es lo que yo voy a responder? Ahí es que yo empiezo entonces a decir, espérate, aquí algo está pasando y yo sinceramente no sé qué es lo que está pasando y ahí me comunico con Laura. Le digo a Laura, mira, yo tengo una situación, tengo esto, tengo lo otro, pero yo necesito que tú me investigues, que me digas, que me orientes, qué hacer con todo esto porque yo la verdad es que no sé y los documentos hasta donde todo lo que tenemos en el Intran, nosotros tenemos los mismos documentos que se tenían, todo estaba bien, no teníamos notificaciones ni ese tipo de cosas, sino está todo bien hasta el momento, ahí está todo bien. Entonces, por eso es que yo decido de manera muy responsable y yo lo digo aquí, ah bueno, y yo lo digo aquí públicamente y de manera sumamente es responsable, por eso es que yo me retiro de la institución porque no puede ser posible más que yo tenía, bueno, pongo la licencia, o sea, yo pongo una licencia porque si yo me voy a investigar yo mismo y está pasando esta situación, no puedo investigarme yo estando adentro de la institución, eso no sería justo, no es responsable, no es correcto, eso no es mi criterio también. Pero nadie te da una explicación sobre qué es, por qué. La explicación me la doy yo, doña Consuelo, cuando hago yo mi investigación. Y es por... Y es la investigación que tengo con Laura, por eso pongo mi licencia de manera responsable y hago mi investigación, incluso en el mes de noviembre yo fui a la unidad de la Contraloría General de la República y me entrevistaron por más de cuatro horas en esta unidad que Laura me acompañó también en esa entrevista, que son de las cosas que yo digo, por eso ese documento que está ahí, digo, pero es que si este, por eso yo no sé si es verdad o no, porque si ese documento, pero ahí no está lo que la entrevista que me hicieron, o sea, ahí no están los documentos, nada, absolutamente nada de lo que nosotros aportamos. Hablo de mi caso en particular, no tengo que hablar de absolutamente más nadie. Por eso, cuando concluyo mi investigación en el mes de diciembre, ya yo estoy muy claro de qué es lo que ha pasado aquí, sumamente claro de todo lo que ha pasado, pero como quiera, me he quedado, me quedé tranquilo, me quedé, señores, en este país, pues, es que es una situación muy difícil. Lo ensayé mil veces, pero no puedo. Claro, claro. Tengo, estoy tratando de no llorar, tengo dos días jodiendo con esa vaina, pero no puedo. Claro, Entonces, me quedo callado, asumo, digo, si esta vaina, todo esto que me prestarán, yo lo que asumo con tranquilidad, vamos a esperar, porque esto es una investigación privada que yo hice, pero vamos a esperar a que los organismos del Estado funcionen. Pero yo lo que estoy esperando, y de iluso, y de iluso, ojo con esto, contando que los organismos del Estado de control funcionen, que fueron los mismos que no me funcionaron. Sí. Estos mismos organismos de control, ellos están autoevaluando ellos de un proceso en el que participaron todos. Oiga bien, el único que tomó la decisión de responsabilidad ante el país, de decir, si aquí hay algo que no está bien, lo primero que yo tengo que hacer es no estar aquí. Fui yo que tomé esa decisión. El punto está con esto, y es lo que yo quiero dejar como mensaje muy claro aquí, y es lo que está expuesto el país, el Estado, los funcionarios, el gobierno, el mismo presidente de la República, que tiene todas las intenciones que ustedes no se pueden imaginar por echar este país hacia adelante, que a mí en el caso particular, yo eso sí tengo que decirlo, yo le agradezco infinitamente al presidente su seguimiento, su contacto constantemente con este caso, pero si nuestro organismo de control no funciona, ¿cómo vamos nosotros a avanzar? Aquí lo que ha pasado en esta situación de lo que ha pasado aquí es que simplemente, y no lo digo simplemente porque es una simpleza, nuestros organismos de control no funcionaron, no funcionaron, nadie advirtió aquí absolutamente nada, y sin embargo, sin embargo, usted solamente tiene que ver quién tiene nervios o quién puede tener algún tipo de algo que esconder, que al suceder esto, aquí se hicieron media tour por cinco semanas, eso nunca antes se había visto, media tour, funcionarios públicos, cinco semanas, enlodando todo esto, lógicamente, y creando un ahora para no observar las realidades, entiendo yo, de este tema en particular. La Dirección General de Compras y Contrataciones, no estoy esto personalizado en nada, a nadie en particular, no advirtió. La Contraloría General de la República aprobó y autorizó absolutamente todo, absolutamente todo, entonces, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo darme cuenta de que hay algo que no está funcionando bien? Bueno, señores, son las nueve, siete minutos, nosotros estamos conversando con Hugo Veras, hemos escuchado su exposición, vamos ahora a abrir una ronda de preguntas, pero primero vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación con Hugo Veras, al escucharlo, toda, todo, todo está. Usted dijo, don Julio, perdón que le interrumpa, después de la rueda de prensa aquella, yo siempre lo oigo a usted, me disculpan el equipo, pero parece que yo estoy muy limitado, hasta en ese punto yo llego a las siete de la mañana, lo oigo siempre, yo oigo a don Julio y después me pongo a preparar, pero usted dijo que usted estaba muy viejo, para que lo dejaran coger de pendejo, de musaraño, usted dijo eso y a mí me llama mucho la atención porque es que la pericia y el conocimiento le deja a usted saber y la experiencia por dónde es que más o menos vienen las cosas y qué es lo que está pasando y es un tema que han tratado y han tratado. Ya tú sabes, Hugo, pero ya tú sabes qué fue lo que pasó. Le acabo de decir. el no funcionamiento de los animados. No funcionó, o sea, que estaba todo mal. Él sabe lo que pasó en términos de toda la indagatoria, de toda la indagatoria, de toda la indagatoria, digamos, en términos burocráticos, jurídicos, él sabe lo que pasó y lo que no pasó. Pero, ahí, aparentemente, aparentemente, hay una lucha, hay una lucha de poder en la que participa el DNI, en la que participa compra y contrataciones. Hay una lucha, hay un pulso y me tiene a mí en el medio. Hay un pulso en el que Hugo está en el medio. A una persona le dijeron, mira, a ti te vamos a desbaratar. Y al desbaratarte a ti se va a lo que está en el medio. Y excúsame, y excúsame, y excúsame, Laura, te voy a pedir perdón con esto. Virilio, ven, siéntate aquí. Te voy a pedir perdón. Siéntate aquí, que tú siempre, no, pero te vas a quedar sentado ahí. Están así, están así, como usted dice, don Julio, están así, porque solamente yo sé lo que se ha vivido con esto. Es tan así, como usted dice, que a mí hubo un funcionario público que me dijo, el día de mi salida, tú lo que pasa es que era un daño colateral de todo. Claro que sí. Con eso fue que yo me acudí. Claro que sí. Saludos a mi amigo Hugo Vera, agradecer que acudió al Sol de la Mañana para darle la cara al país ante esta embestida, que uno dice que es una embestida partiendo de lo que ha planteado Hugo Vera y a raíz de todo el seguimiento que le hemos dado a este caso. La semana pasada nosotros, Hugo, servíamos en primicia el documento de la investigación extraordinaria, pudiéramos llamarle, o informe especial de la Contraloría General de la República que fue solicitado por el Intran. fue solicitado por el Intran, por el director interino, a quien sustituyó, quien te sustituyó en el cargo hasta la llegada Randolfo, el coronel Randolfo Rijo. Rijo. Él solicitó la, toda, toda un, todo un expertise para él ver en qué pie estaba parado, algo que es normal cuando uno asume una posición y como ya se habían presentado algunos comentarios que guardaban una diferencia entre lo que era un proceso de licitación transparente y lo que se hizo desde el Intran, pues él acudió y le solicitó esto. Cuando llega Milton Morrison, ellos le contestan en una, la tengo aquí, tengo el informe completito, un informe oficial, no es un invento traído por los moños ni nada por esto, y lo servimos como información en primicia en el sol de la mañana. Cuando leemos el pliego de las incongruencias que encontró la auditoría especial de la Contraloría General de la República, dan cuenta o a simple vista le dejan al país un sabor de que ese contrato había manos que no eran las de Hugo Vera, que operaban para facilitarle la vida a esa empresa y que fueran ellos quienes obtuvieran finalmente ese contrato. Y dentro de esas debilidades encontradas por la Contraloría, que son contrarias completamente a la ley de compras y contrataciones, la 340-06, dice, por ejemplo, y te lo leo muy rápido, falta de documentos físicos, entrada y salida de almacén. O sea, no había documentos que demostraran que lo que se le pagó a esa compañía había sido recibido por el Intran. incongruencia en el contenido de los documentos físicos, fecha, monto, descripción, las informaciones contenidas en las diferentes carpetas entregadas por la Dirección Administrativa y Financiera en su mayoría estaban duplicadas y los documentos anexos no se correspondían al título de dichas carpetas, así como documentaciones, por ejemplo, con el registro del proveedor del Estado que lo tenían vencido, cosas que se hicieron durante el proceso que son contrarias, y así sucesivamente un rosario de debilidades que daban al trate con la anulación de la participación de la empresa Transcore Latam, así como también que sus accionistas principales, las direcciones que habían presentado a compra y contrataciones eran diferentes a las reales. Yo le pregunto a Hugo, después de esto, Hugo, y después de escucharte, claro está, ¿tú crees que desde el gobierno se instaló un plan donde te tomaron como conejillo de indias para quedar bien con todo el mundo? Y me explico, ponemos a Hugo en el Intran, lo ponemos a manejar el contrato, le decimos que todo está bien, Hugo no tiene la pericia de un funcionario de muchos años en la administración pública, luego armamos el escándalo, adjudicamos la obra, cancelamos el contrato y todo quedamos bien, Hugo queda mal, el gobierno queda perfecta bien como el gran luchador contra la corrupción y finalmente el contrato irá a las manos de quienes en el palacio querían que fuera. ¿Tú crees que se dio eso contigo? Bien, bueno, pues gracias Pedro, muchas gracias Pedro, ya voy a, gracias Pedro, ok. No, simplemente y brevemente Pedro, yo no creo y quien conozca a Luis Abinader no solamente como persona y en su ejercicio como presidente no es una persona que se presta, tampoco, lo digo él como cabeza de gobierno que no se prestaría nunca a aceptar ningún tipo de plan de esa naturaleza, no lo creo. Bueno, y en cuanto a las irregularidades que menciona este informe, las cosas que él aludió, es que la verdad no sé porque habla de irregularidades de, ahora dice documento que le falta registro todo eso, pero es que quien habilita una empresa para participar y quien tiene que velar con todo eso es precisamente la Dirección General de Comprie y Contratación. Claro. No sé. Bueno, José. Está bien, para completar este diagnóstico de este caso tan lamentable, hay otro sustantivo, aparte de las impugnaciones que tú mencionabas al contrato, hay un consorcio que se llama SMI que hizo un Mediatur. ¿Cómo se llama? CMI, que tiene un vocero o parte de ese consorcio, Carlos Ariel Zavala, que es la persona que dice que ya ellos habían tenido una asignación de ese contrato por un valor de 26, de 23 millones de dólares y dice también que ustedes organizaron una licitación fraudulenta y a partir de la, de la denuncia que él hace es que estas cosas empiezan a tomar cuerpo. Tú conoces a esta persona y por qué tú no lo, tú no lo mencionaste ahorita cuando estaba... No, porque él no formó parte del proceso, yo lo conozco, claro que sí, a todas las empresas, a todos los que participan. ¿De dónde es él? ¿Quién es? Él fue, él ha trabajado con temas de semáforos también, es lo que sé. Fue el que dijo que ese era el proyecto de la de... Que tenía un contrato pasado. Pero ellos no participaron en la licitación. No, no participaron. No, no participaron. No, no participaron. ¿En el contrato anterior? El anterior. ¿Y qué pasó con ese contrato? Que le fue suspendido después de un proceso de investigación que se hizo la Dirección General de Compracontratación. O sea, no tú. De lo que, si mal no recuerdo. Hugo. O sea, no fuiste tú sino la Dirección de... Mira, Hugo, yo tengo varias preguntas cortas que yo creo que se pueden responder rápidamente. Tú dijiste ahorita que cuando estabas en el Intran en un momento suspendiste el contrato y que prácticamente dejaste eso cancelado. Tengo que decirte entonces por qué pregunto si se suspendió por qué siguió en ejecución el contrato. Primera pregunta. Segunda pregunta. A propósito de la persona que menciona José y de la empresa que menciona José de que tenía supuestamente ese contrato también se ha dicho sobre este tema de que esos eran semáforos viejos que fueron pintados y que esos semáforos se buscaron se pintaron y se colocaron en las diferentes intersecciones donde están instalados. También la empresa que ganó la licitación supuestamente una empresa de muy reciente formación una empresa que parece que la conformaron para entregarle ese contrato de la semáforización del Gran Santo Domingo es la del señor Hochi. Creo que sí. Entonces la última pregunta es la siguiente. En un momento se dijo que el control de los semáforos no estaba en el Intran no estaba en las instalaciones en la sede del Intran sino que estaba fuera de la institución. ¿Cómo puede ocurrir algo como eso? No tengo la más mínima idea de cómo puede ocurrir eso porque estaba en la instalación del Intran a mi salida a mi salida estaba todo en la instalación del Intran no tengo idea no sé cómo responderte eso porque eso aparentemente posterior y el tema de los semáforos pintados ahí hay una auditoría la unidad de la Contraloría hizo levantamiento de todo y ahí tienen que estar no me lo han entregado todavía pero tienen que estar los resultados la empresa que ganó que era de muy reciente formación tengo entendido que la empresa que ganó cumplía con todos los requisitos y por eso fue que se hizo todo ese proceso o sea no sé y finalmente si se suspendió cuando tú estabas ¿por qué continuó ejecutándose el contrato? la misma pregunta que yo mejor no sé yo me fui de ahí con todo suspendido o sea antes de dar paso a Manuel Hugo sobre la lo que denunció lo que denunció el doctor Leonel Fernández porque le agregó un elemento totalmente nuevo no es solo que haya legato de cualquier irregularidad sino que estábamos hablando de un aparato de expiación masivas con cámaras para espionaje control de los ciudadanos una serie de cosas mira lo que dijo el presidente Fernández yo la verdad no soy un especialista en materia de seguridad de cámara y todo eso pero le puedo transferir la tranquilidad por lo menos hasta que yo me mantuve en la posición hasta que yo estuve ahí que incluso nosotros teníamos eran los organismos de seguridad del estado supervisando y viendo todo este proceso para evitar cualquier tipo de cosa que no que tenga que ver o comprometer a la seguridad de la República Dominicana o sea que los organismos de seguridad estaban ahí o sea no quiero decir si o no porque posteriori la verdad es que no sé pero no creo y le puedo decir con mucha certeza al presidente Fernández que mientras estuve ahí puede estar tranquilo que ahí no ahí estaban eran los organismos de seguridad trabajando Manuel Hugo mira dos cosas primero me llamó poderosamente la atención cuando tú dijiste que compras y contrataciones participó en el proceso de solicitación porque recuerdo que también participó compras y contrataciones en el proceso para comprar las tabletas para los para los niños y después salió a decir después que participó que ese proceso había sido irregular y lo recuerdo perfectamente y la había aprobado ello estuvo ahí participando compras y contrataciones y después salió a decir que ese proceso fue irregular o sea por eso me llamó la atención primero Hugo según como se ha estado planteando esto y el maestro lo reafirmaba parece que aquí hubo algo fuera de lo que se ha visto tú has tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la república y plantearle todo lo que tú nos has descrito a nosotros sobre todo que tú entiendes que fuiste yo he tenido la oportunidad de conversar Manuel con el presidente varias ocasiones lo que uno habla con un presidente no se habla a lo que él sea que lo quiera hablar pero he tenido muchas conversaciones con el presidente y segundo preguntarte sobre las cámaras porque me habló un amigo que es especialista en ese tema sobre las cámaras que están colocadas en la plataforma y me dice mira esas cámaras no sirven para fotomultas que es lo que se busca al final me dice esas cámaras son caseras tú tienes conocimiento de esto no tengo conocimiento de que sean caseras o no sean caseras pero si le puedo decir que ahí lo que se contrató era lo último en tecnología para este tema es una opinión particular del señor Hugo lo primero dos preguntas breves primero si solo se pagó el 20% estoy hablando hasta que tú estuviste ahí el avance sí y qué por ciento del contrato se ejecutó eso es importante saber dentro de lo que ellos para eso se pidió que se hiciera una auditoría para constatar todo todo este tema por eso es que yo pongo mi licencia y mi salida para desde afuera que se investigue todo eso para saber la realidad de todo de lo que se había instalado lo que no se había instalado los documentos que sea todo excluyéndome a mí de ese proceso para yo ser evaluado al 100% como tengo que ser evaluado y solamente se pagó el 20% sería bueno en algún momento maestro escuchar al director interino el que estuvo como interino el coronel Randolfo Rijo porque aunque como dice Hugo él lo suspendió durante el interinato del coronel Randolfo Rijo el contrato se siguió ejecutando al parecer porque también por eso le estoy preguntando que cuál fue el porciento del contrato Eury al tú llegar había una empresa que tenía el contrato de los no había una empresa que tenía no había una empresa cuando tú llegas nadie tenía los no eso estaba se había cancelado antes de mi llegada o sea no fuiste tú que cancelaste ese contrato lo canceló el que estaba antes que tú bueno en la gestión anterior en la gestión anterior o sea el director del INTRAN de este gobierno al inicio al inicio yo no hablo de gobierno sino del INTRAN la pregunta entonces cuando tú convocas la licitación si nosotros se supone que la empresa que estaba tenía derecho a participar y tú dices que no participó no participó ella hay unas comunicaciones las cosas que te enviaron a ti ellos te enviaron unas comunicaciones a ti a propósito de la situación del contrato anterior o no no o sea no hubo ninguna comunicación con la empresa pero del contrato que fue cancelado si si yo tuve reuniones con ellos porque habían unos pagos incluso que había que terminarles de concluir por la cancelación de contratos que se hicieron que se dejaron con el ministerio de hacienda y todo eso se resolvió todo eso se resolvió doña consuelo para lo voy a plantear con una una visión de género para nosotras las mujeres esto es un tollo tú entiendes esto es un tollo lo que se dice que vino de arriba la orden de que se cancelara el contrato vino de arriba de algún lado pero arriba no es el presidente no me meta para lo hondo no me meta para lo hondo de otros sectores hay sectores vino la orden de decirle que después que compra y contrataciones lo aprueba todo se hace todo se lleva a compra y contrataciones se paga con haciendo recibiendo lo que se va a recibir la contraloría y entonces de buena primera te arman se arma un reperpero eso se dice que fue de arriba que vino estate tranquilo tú lo sabes que vino de arriba la orden a compra y contrataciones suspenda eso párenlo pero como es una persona que está ahí que no es fácil con ese contrato entonces bueno pero síganle pagando pero vamos a buscar otro pero va y entonces ahí es donde entra la parte de nosotros las mujeres yo no entiendo nada yo lo que entiendo es que dijo doña Milagro yo no estoy de acuerdo con que se suspenda un contrato y se le siga pagando o sea que son las cosas que hay que ver primero que vino de arriba la orden de decirle a compra y contrataciones ese no va suspéndelo se le sigue pagando se arma el berenjenal te acusan a ti yo fui una que diente pero y como Hugo se retira y no dice nada de lo que ha pasado y entonces estamos en esta situación tan dolorosa y esperé un año para hablar exacto tan dolorosa sinceramente y todavía todavía entra Milton y es cuando dicen que van a suspender el contrato por favor que telenovela está tan mala sinceramente yo no te estoy preguntando no no yo no sé eso no sé yo no sé que esto es un maldito abuso y tollo Hugo finalmente que tú mira yo lo que quiero dejar yo estoy o sea siempre en la disposición de todo en lo que he estado todo el tiempo para lo que sea pero Julio antes de que Hugo termine tú dijiste que mandaste hacer una investigación paralela que tú que tú encontraste en la investigación paralela que se pueda comunicar con la sociedad porque con algún propósito que hiciste claro para saber bien que encontraste que tú crees que pasó después de haber recibido esa investigación o que encontraste y con eso entonces cierro como me dice don Julio al final que yo espero que yo veo que me dicen los resultados de todo esto nosotros en el caso yo como ex funcionario y todos los funcionarios públicos que me escuchan todo el que participo participará en algún momento todos nosotros estamos expuestos a que tener una supervisión y un control y una una veduría de los organismos de control del estado que se tienen preventivos para este tema ustedes no se han dado cuenta no se fijan cada vez que o sea siempre nos enteramos por un medio de comunicación un liazo con un tema de compra con un tema de una contratación pero después como ese funcionario ese director puede darse cuenta de todo eso con toda la cantidad de procesos que hay que hacer para poder concluir todo eso entonces ahí viene mi conclusión José con lo que nosotros identificamos aquí el sistema de control del estado le fallaron todas las advertencias todas las notificaciones le inobservaron todo y al final es que vienen y me avisan a mí y me notifican a mí todo este tema pero ya con decisiones tomadas a la rapidez que fue lo que creo este tollo que nosotros estamos viendo los sistemas no están funcionando y en eso nosotros estamos después ¿y cómo tú vas a recuperar tu honor? tu prestigio que se ha visto afectado por este proceso porque según lo que tú narras ahí lo que hubo fue una falla sistémica no tuya al 100% ok entonces ¿por qué solamente se te se te se te señala a ti como responsable de eso? ¿por qué todo apunta a ti? y si eso y si eso ocurre tú tienes forma de accionar en justicia tú tienes como 100% yo estoy muy tranquilo pero tú has considerado demandar a quienes si tú eres inocente alguien te está dañando tu imagen mira José eso serían otros 500 yo decía Mahama Gandhi que para un inocente una cárcel es un templo si alguien te dañó tu imagen está en la obligación de reparártela dice el Estado de Derecho y ahí mismo tú has podido hacer ahí mismo en la pregunta tú has podido después de tu mi salida de tu licencia de tu salida del Intran hasta el día de hoy tú has podido hacer una vida normal como lo hacía San bueno señores normal no normal no te puedo decir pero gracias a Dios por mi trabajo y por la confianza de mucha gente muchos empresarios y todos he podido salir bueno señor